El resultado Ahora es una cosa que no me preocupa Pero sí me preocupa que el equipo vaya cogiendo las ideas que entrenamos Y bueno, he visto cosas que me han gustado Otras que tenemos que mejorar Nos sirve como carga física también Porque al final jugar 45 minutos no es igual que entrenar Siempre es diferente la competición Y jugar contra un rival, bueno, nos ha venido muy bien Y yo creo que ahora, bueno, a descansar Y preparar estos 3-4 días que estemos aquí Para aprovecharlos Muchísimas, muchísimas Porque bueno, hoy hemos llevado prácticamente el dominio del partido todo el rato Y no nos han exigido acciones defensivas Que es la que, bueno, con el paso de los amistosos y demás Pues nos tenemos que encontrar y saber solucionarlas En ataque hemos tenido recursos, hemos tenido el balón Hemos sabido llegar Hemos pisado área con mucha gente Que es una cosa que quiero que lo vayamos cogiendo Y bueno, defensivamente A medida que vayamos pasando partidos Seguramente tendremos otra exigencia Y se verán cosas mejores y cosas peores Y me quedo con las cosas buenas Sí, es importante que la gente de arriba coja confianza Es que vaya haciendo buenas secciones Que hay tors en dinámica de grupo ya como uno más Bueno, al final hay muchas, muchas, muchas cosas buenas que rescatar Pero sin olvidar que es nuestro primer partido Y que esto es muy largo Importante para el equipo, para el club Para todos Que poder recuperarlo, ¿no? Después de tanto tiempo lesionado Verle bien, verle contento Y al nivel que yo creo que ha estado Que ha estado muy bien Es una noticia, yo creo que la mejor del día Sí, la verdad que sí Desde el primer día han llegado con una actitud muy buena Se nota que quieren ganarse una oportunidad en el primer equipo Como todo chico de cantera Es el sueño de llegar al Tenerife Y yo creo que en ese sentido Están poniendo todo de su parte, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo va completándose la plantilla Pero bueno, si algún chico llama a la puerta Yo no seré quien no le deje entrar Todo lo contrario Yo encantado de que haya gente de la casa en el primer equipo Y ahora también esta es cosa de ellos, ¿no? Bueno, Ángel es un tema que está a punto de salir cedido a algún club Entonces, bueno, no merecía la pena hoy arriesgar con él En que pudiera tener cualquier precance A ver si los próximos días o las próximas horas Cerramos ya la cuerda de cesión Porque necesitamos que juegue un número bueno de partidos Para que nos demuestre que tiene nivel para estar aquí Y ahora lo mejor que puede pasar Es que el destino que está a punto de salir Bueno, se concrete y pueda irse Es por eso el primer hecho de una jugada No, estamos tranquilos A ver, yo tenía claro que este año el mercado iba a ser lento Porque, bueno, las pretensiones económicas de muchos jugadores Hoy en día están a día de hoy desproporcionadas Y tenemos que tener paciencia No vamos a firmar cosas que nos dejen a medias Firmaremos lo que nos llene Y en ese sentido creo que tenemos buenos jugadores Como para seguir entrenando Tenemos un grupo de canteneros fenomenales Y bueno, yo creo que la semana siguiente La próxima semana tendremos novedades Llegará gente Pero está claro que el mercado está como está Pero yo no soy una persona que me ponga nerviosa Sí, eso sería una buena noticia Al final, como digo yo Los buenos jugadores que tienes Si se tienen que ir Y que sea porque el equipo que viene Pague por ellos lo que está estipulado en su contrato Hay que recordar muchas veces a la gente Que cuando se les apostó por ellos El caso de Luis Milla Cuando el club fue a por él Cuando en segunda había nadido el paso Y hay que ser agradecido Y hay que respetar los pasos que está tomando el club Y la mejor noticia para nosotros sería que siguiese Y si no sigue Que sea porque el club apueste por él Apueste de verdad Y deposite la cantidad necesaria para llevárselo Y con Filipe más de lo mismo Al final son jugadores importantes Pero tienen que ir ganándose el respeto El vestuario a base de rendimiento Y buena actitud Hasta ahora no tengo queja de ellos Pero bueno, el mercado es largo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!